¿Existe el cóctel perfecto? ¿Qué elementos entran en juego para disfrutarlo al máximo? ¿Muchos complementos o pocos? Estas y otras muchas preguntas se han podido resolver en Mixology, la feria más importante del sector de la coctelería que ha reunido a más de 7.000 profesionales en Madrid. ¿Los rones más versátiles? ¿Los whiskeys de Malta Premium más suculentos? ¿Las ginebras más exquisitas? ¿O los licores más refinados? Se han dado cita en esta segunda edición de Mixology, el evento más importante del sector en España. Los asistentes han podido realizar catas y degustaciones de los destilados más reputados y dejarse sorprender por combinaciones de ensueño. Entre las actividades organizadas, Marco Calaza, gerente de Alta Restauración de Barma, y Mario Villalón, coctelero del restaurante Angelita, realizaron una demostración de gastrocóctelería donde a través de ahumados, aireados o espumas combinan técnicas de la gastronomía para dar un toque muy visual a los cócteles. A esta tendencia tan espectacular se le conoce también como gastronomía líquida. Y no es para menos, porque parece que los aromas se evaporan en el paladar. Asimismo, los brand ambassadors del grupo Barma han analizado las últimas tendencias a la hora de servir los cócteles. Desde las marcas queremos siempre que la experiencia del consumidor sea lo mejor posible. Y si no es una buena copa, la experiencia no es completa. En ese sentido, el cristal, el tipo de vaso, la anchura que tenga de la boca, es importante para que la experiencia sea completa. Y por eso siempre las marcas buscamos el mejor recipiente para cada uno de nuestros productos. Copa de balón, vaso old-fashioned, vaso de chupito, la copa de cáliz, incluso hasta el denostado vaso de tubo, que vuelve con fuerza como vaso Collins en un formato más ancho. Hay una copa para cada tipo de cóctel. Al final hay tantas recetas de coctelería como copas en sí. Con lo cual para cada momento depende si quieres tomarte un cóctel, un momento aperitivo, o quieres tomarte algo más largo con un vaso Collins, o puedes tomarte una copa balón. Con lo cual depende de tu momento, de tu estado, hay un vaso y un cóctel para cada situación. Las marcas y los bartenders lo tienen claro. Para lograr el trago perfecto hace falta buena materia prima, habilidad, mimo, el recipiente adecuado y un cierto componente mágico indescifrable.